¿Cómo vota su señoría? ¿Senador Moreira? ¿Cómo vota? Sí, lo que pasa es que estamos fundamentando el voto y la gente lo que quiere es saber cómo vota. Como yo dije que no me presto para este engaño, yo me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente. ¿No va a votar o vota en contra, senador? Bien. Luego de la intervención del senador Moreira, vamos a dejar al senador García.